Vamos a iniciar de inmediato con la alarmante cantidad de personas que está falleciendo día a día a causa de los accidentes de tránsito. En Asua, la muerte de un joven en un accidente motocicleta ha consternado no solamente a sus familiares y allegados, sino a la comunidad. Esto ocurrió específicamente en el Distrito Municipal Proyecto 2C. En este accidente, otras cuatro personas resultaron heridas. Marcos Lorenzo nos tiene los detalles. Entre llanto y tristeza, fue recibida la noticia del trágico accidente, donde perdió la vida el joven de 29 años, Jeudi Beltré Beltré. Mi hermano no tenía delincuencia, no tenía maña, mi hermano era sano. No creo que pueda recuperarlo de ninguna forma, soy destrozado, estoy completamente. Beltré fue alcanzado por un camión que transitaba por la carretera de uno ganadero, en el momento en el que se dirigía en una motocicleta hacia el municipio cabecera de Asua. Pues un camión, un desaprensivo, pues lo chocó a él y a tres personas más. Y él perdió la vida casi al instante. Supuestamente iba saliendo un haitiano con una niña y una señora. Se le atravesó al camión. El camión por defenderlo se giró al otro lado, a la derecha de él, sin darse cuenta que él venía. El joven fallecido iba acompañado de un hermano, quien resultó herido en una pierna. Yo vine de trabajar era, y él me fue alcanzado, para que yo lo llevara, porque yo le dejé el motor mío un día antes a él, para que él trabaje, para que rife. Desde la provincia de Asua, para NCDN, Marcos Lorenzo.